Tú cállate, ahí viene la cabezona Ay, pásale hermana Gracias, precieta ¿Qué posas? Puro hueso Ay, ¿por qué te enojas? Miren, yo las hice, me enseñó Grecia Monzón a hacerlas Hice esta larga, que esta es la de la... esta es la de la coronilla porque tengo una cabezota Y estaba aquí, aquí fue en June Y estas dos, pero miren, es cabello natural y yo las cosí Miren, yo las cosí con tela Bueno, primero le puse pegamento y luego tela Y así fue Grecia me enseñó y ahorita ando bien contenta porque voy a estrenar cabello nuevo Porque ya ven que el día que me peleé una hija de perra Idiota, estúpida, mugrosa, ridícula, mugrosa A la con la que se peleó, fíjense como la... ¡Con tu! ¡Con tu! Siempre dices que yo te la perdí No fuiste la que me perdiste mis extensiones, miren, ahí les va Fíjense bien, ustedes van a decir quién tuvo la culpa No, deja eso goto, no las he pagado, perra No deja que las pague ya Fíjense bien, quién tuvo la culpa Yo me peleé en el antro Y luego me quité la extensión No, no te se le hiciste el ridículo Ay, tú no lo has hecho Tú hasta te has levantado los pisos y te has tirado en el suelo como... Ridícula Porque estaba la de Gloria Trevi Pero Gloria Trevi es Gloria y se ve bien Delgadita, cuerpazo No mames, o sea, cada quien hacemos el ridículo como queremos y debes de respetar En buena onda esto es discriminación Tú me estás discriminando No, pero tú empezaste a decirme que yo hice el ridículo Ah, bueno, pues te peleaste Te disculpo Ok, está bien Fíjense bien Bueno, me peleé Fea Y luego más fea que yo Y luego, no, acá estamos igual de fea Pero ya se siente guapa Pero ya se siente guapa Y ya está No, no, no Ya está viejita Ya sí parece pinche Halloween Dejen las pobrecitas Luego andé Pero hay viejitas guapas Ya ves la del titán Estaba bien fea Bueno La culapa se que la sacaron del cementerio El chiste que yo me quité las extensiones Bueno, me las acabé de quitar Porque como me las jalo fuerte Pues ya las traía aquí colgando Y me las quité Y en esto se las doy a la Kimberly Y la Kimberly agarró una sudadera Mi amiga le dio su sudadera La Kimberly agarró la sudadera Envolvió sus extensiones Mis extensiones en la sudadera Y se las lleva aquí Fíjense, ella las agarró Y ella las traía Llegamos a la casa Y dice Kimberly Que ella las dejó en la entrada En el pasillo Y de ahí desaparecieron ¿Quién fue la que perdió mis extensiones? Ella dice que ella no Ella llegamos a la casa Y ella las dejó ahí Y desaparecieron Que ella no las perdió Obviamente ella las perdió Porque ella las traía ¿Qué le costaba dejarlas en el coche De la perra pinche lencha De la casiano? Casiano O sea, a huevo las Allá adentro A la Al día siguiente Voy por mis extensiones La chamarra Y ya no estaba nada Si se la robaron Lo que sea Pero tú las perdiste Así que págame En serio Si no va Estás loca ¿Por qué estúpida? Es la verdad Kimberly Es que tú eres bien Liosa perra Panchelo que le pague También ya Pues yo las compré Tú me las hubieras comprado Estúpida Espérate Me está dando el dolor No Esa puta Esa es la vie Dice aquí Delia Nicolás Mendoza Dice Kimla Wendy nunca te va a perdonar Que le perdieras Sus pocos pelos de extensiones Ya me la imaginé De viejillas peleando Mija No traía pocos pelos Nunca he traído pocos pelos Ahí son tres cortinas grandes Grandotas Me llame perro Pero no quiero decir Ya no le muevan el otro Pero este Pero quiero comprar otra Otra cortina Otra trenza Para Para Hacer Mamas Mónica Rey Avila Por favor Lo que va a pasar es Vas a aventar el celular De puro coraje Mira Espérenme Ah les comento Acuérdense a toda la gente Que nos va a ver Que nos va a ver Mañana Por Por la transmisión De Facebook Que es esta Estamos totalmente en vivo En YouTube Babosas No estamos totalmente en vivo En Facebook En Facebook aparece así Porque es un enlace Que hace YouTube Al día siguiente Bueno Pero les comento Ya se acerca el cumpleaños De Kimberly Irene Ay si Es el 2 de diciembre Estoy bien nervioso Pero queremos hacer Ay el columpio Que me van a poner El día de mis 15 años Está bien bonito Ya lo fue No le hagas así Tú eres Ay Tengo que esa turma Tu Chambelán Idiotora Que yo No porque el chambelán Me va a cachar Al un Ay Vamos Que pongan un colchon En un flamé Perra Y tres chambelanes Alrededor No hermana Pues que me vas a aventar Donde se le truenela Con el coxis Perra Ya me dio calor Pero déjenme decirles Que el chambelán Está haciendo frío ¿Verdad que sí? Sí Porque yo Muy fuerte ahora Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte De verdad Gente bonita Hermosa Que siempre nos ve Cada ocho días Los dos veces a la semana De verdad También yo de repente Cambio de tema Se los agradezco Díganle cosas a él Por favor Ay Este en serio Le quiero mandar saludos A mi amiga Claudia Claudia la amiga de Montse Ya ya Saludos a mi amiga Claudia A su esposo Y a su hija Porque siempre Su esposo Tú le quieres mandar Se me está haciendo raro Se me está haciendo raro Pues es que los No Yo estoy diciendo A mi amiga Claudia Y cuando es A mi amiga Claudia Es literal A todos Sí Saludos a Claudia Y su familia Ay A su mamá Pero tú En vez de que Luego digas A sus hijos Luego Y al esposo Ay no Como la de la esquina Tú eres en la esquina Ay yo te enví Tú Vives en la esquina Ay si yo soy de esquina O si te gusta El esposo de Claudia No me cae bien Me cae bien La verdad Si no para decirle a mi comadre Porque a lo mejor Y nos está viendo No me cae bien Confiesa Se lo toma Nunca te va a hacer caso Me cae bien el señor El don Y ahora Y Claudia Pártale a su madre A ella y a él Ya van dos La papayilla Y ya es contra mí Ya ahora ya es Claudia Ahora ya te va a dar A romper tu madre Claudia Yo quiero mandar un saludo A Luis Mendoza Y a Luis No no es Luis Mendoza O sí A Luis A Leonel Mendoza A Juan Luis No a Leonel A ti misma A ti misma Juan Luis A Luis A ti misma Juan Luis A la Carmelo Que está aquí No yo soy Luis Carmen A mí no me importa Yo soy Luis Carmen Que me digan Carmelo Es diferente Pero yo soy Luis Carmen Y ahí está mi credencial Y lo sé Y a ella pues Tú eres Juan Luis Y por qué te enojas Piche Juanita Ya pínchemelo Ay porque te Es que es puro coraje No me lo ya Es que yo te dije así Lo más Tú ya reaccionas Con coraje hermana Se te va a inflar Un pecho perra No debes Ya te los dos No yo así Mira Que esta es una acordeón Ahí yo que Me veo bonita la verdad Me veo bonita Me iba a poner pestañitas Y todo Y así algo padre Quería aparecer Te lo has puesto Otra cara mejor No Y tu otro cuerpo Y otra nariz Ya ves que antes Salía un comercial De Afrin Loop Que era la de Tapame Cauturremos Ay que te ponías De esas para Pues también cambiaban Después de nariz Y así Nariz de repuesto Nariz es de repuesto No me toques el pelo Porque me lo salas Ay yo también tengo Yo también tengo estúpida Ay se me imagina Se me imagina que si te tocó la nariz Todavía se te puede hacer más fea Ay no Dios mío Ay no Chingate Saludos a mi comadrera Luisandra De que ayer nos llevó al casino Ay si Ayer fuimos por primera vez al casino Y la Kimberly apostó Y yo también Y perdimos Eh ¿Cuánto nos duró el gusto? Tú perdiste Yo primero Como ocho mil Eh Y tú como diez mil Yo diez mil Puedo ya Pues perdí atrás de ti Fuimos Ay ¿Por qué sacaste el de este? No el de este Fuimos aquí Aquí Enseñala mejor no digas Porque vas a decir Quinto Miren aquí fuimos Quinto No sé crean que perdimos Exacto de cantidad La verdad nomás Pusimos doscientos pesitos Me encantan Dice mi amiga La Claudia Miren me mandó un mes Si te estás viendo Claudia La mandaron un mes ¿A quién? A Claudia ¿Y a quién? Y a Claudia ¿Y a quién? La verdad ¡Y a su familia! Ah ya su familia Pues yo no conozco a su familia Ah pero muy perra Si dijiste Déjense decir a su familia Porque son a los que conocemos A su esposo Y a su niña Y a Claudia Ay Kimmerry Como finges Tú me habías dicho Está muy atractivo El esposo de mi amiga De Claudia Vea muy buena onda Y ya cuando tú dices atractivo Es cuando tú ya andas enamorando De los viejos Yo ya te conozco No te creas amiga Joder en buena onda El sábado que te vean En el antro El sábado nos vemos En el antro amiga Para que le rompa A su madre bien sabrosa Está nosotras la amarramos Que un guardia Te la agarré del cuello Y le rompé Y nada Agarré ya vila Que pinche escándalo Lo que va a pasar Es que voy a ir hasta tu casa Y mijo Y te voy a dar el ataque Mame mame Si sabes cuál es el ataque Mame mame mijo Tú sí Sí A ver cuál Hasta que te desmayes Perra Ay perra Ahí traes esa Andaba viendo Dice Roberto Aguascalientes Que la Wendy cara de momia No te A ver A ver Espérate Déjame ver Que la Wendy cara de momia Cara de momia No te diga nada Dice Roberto de Aguascalientes A ver Ay pobre perra inventada Y la mandó whatsapp Mando whatsapp Sabes que tú Te pasas por darle Tu número A esta Tu número A esta perra Tomás le mandas Le mandas el número Para que me guste Insulté Porque Hay muchos que Te insultan Es como si yo Les mandara Tu número Nunca les mis comentarios Dice Bere Ay bere Mi hija No Este Mi hija Mi hija No Mi hija Mi hija Mi hija